El Mar Menor sigue en una situación complicada, aunque los indicadores apuntan a una mejoría. Lo ha dicho el consejero de Medio Ambiente, Javier Celdrán. También ha asegurado en una entrevista a Telecartagena que próximamente se va a dar a conocer el nuevo plan de gestión del Mar Menor y del litoral del Mediterráneo. El consejero de Cultura, Turismo y Medio Ambiente analiza la situación en la que se encuentra la Laguna Salada. El Mar Menor sigue en un estado crítico, en un estado complicado, eso es lo que nos dicen los científicos. Es cierto que esos indicadores nos hacen pensar que vamos en la buena dirección. Es cierto también que todas las medidas que se están tomando ayudan a que esos indicadores vayan mejor, pero es cierto también que en el momento que las temperaturas puedan elevarse mucho, pues nos puede pasar igual que nos pasó el año pasado. La mejoría en transparencia, clorofila y el hecho de que los niveles de nitratos estén en los índices más bajos de la serie histórica hace pensar que se va por el buen camino, aunque la recuperación será lenta. Queda pendiente el control de los vertidos y el acuífero. Para nosotros es prioritario frenar la entrada de cualquier tipo de vertido y a la vez controlar también la comunicación con el acuífero. El acuífero está conectado directamente con el Mar Menor y en esa comunicación hay un intercambio de aguas. Y el agua que viene del acuífero tiene un contenido de nitrato muy alto. Por lo tanto, encontrar soluciones para esto también es una de las líneas que se está trabajando en coordinación con el Ministerio. A ese plan que lleva más de un año en desarrollo le quedan aún algunos meses. Sí que estará pronto el plan de gestión integral de los espacios protegidos del Mar Menor y el litoral mediterráneo. Con ese plan podamos tener un documento que nos permita tener un plan de acción para proteger todo el Mar Menor, y no solamente el Mar Menor, también el litoral del Mediterráneo. Pendiente queda una estrategia de gestión del Mar Menor y un plan de regulación de usos de la laguna. Mientras tanto, asegura el consejero que se sigue trabajando con el asesoramiento del Comité Científico para que las actuaciones que se lleven a cabo sean medioambientalmente respetuosas. Gracias por ver el video.